Terminó el partido y nos fuimos para allá Y yo ya cuando iba a caminar al túnel del vestidor De repente veo que un jugador de vulgares se echa a correr Y de repente hago así y ya le estoy con el que me abraza Hugo, nada, que eres un monstruo Se dice mucho en España, eres un monstruo, eres el mejor ¿Qué pasa? Quiero que le digas a tu entrenador que le agradecemos muchísimo El que no te haya metido a jugar Porque mis compañeros estaban tan muertos de miedo De que jugases, que psicológicamente nos hubiesen ganado México Si hubieses jugado desde el principio, estábamos perdidos Y cuando te vimos calentar ahí Dios santo, Dios santo Nosotros dijimos, ya perdimos el partido Dice, lo que pasa es que yo no sé No me lo explico como tu entrenador, no te metió a jugar Dice, por lo menos a tirar los penaltis Por lo menos psicológicamente tu entrada hubiese afectado al rival De tal forma que hubiesen motivado a tus compañeros Y nos hubieran matado y destrozado psicológicamente a nosotros ¡Gracias!